Hola a todos, soy Norbert Chóvez, el secretario científico de la Escuela de Psicoterapia para graduados y hoy tenemos el gusto de tener la segunda mesa precongreso del 2022 de la Escuela Psicoanálisis en Diálogo. Te doy la palabra al coordinador de la mesa, José, te doy la palabra. Gracias Norberto. Buenos días a todos. Feliz día de la primavera y feliz día del estudiante. Hoy es 21 de septiembre, empieza otro ciclo. Nuestro agradecimiento a la Secretaría Científica y a la Comisión Directiva y a ustedes que están hoy escuchándonos y presentes aquí como colegas interesados en esta temática, que es el congreso del 2022 de la APG que llamamos Psicoanálisis en Diálogo. Y esta es la segunda mesa precongreso. Ya nos hemos referido al concepto diálogo en nuestros fundamentos. Sin embargo, en muy poco tiempo, dado los acontecimientos históricos de nuestra actualidad, hoy adquiere un profundo significado, insoslayable, que habla de la necesidad de su implementación como una herramienta que abra posibilidades de escucha y reconocimiento del otro semejante en sus diferencias, su diversidad y su singularidad. Reafirmamos nuestro interés de acercarnos, cito los fundamentos, para dialogar y compartir diferentes abordajes. Esperamos que en este intercambio podamos lograr consensos, revisar las discrepancias, lograr miradas compartidas desde distintos puntos de vista. De todos estos intercambios saldremos enriquecidos. Esa es nuestra expectativa. Hoy tenemos la enorme satisfacción de presentarles en esta mesa precongreso titulada Diálogo dentro del Psicoanálisis, Freud-Lacan, Encuentros, Desencuentros, Fuentes Posibles, a la Magíster Perla Frenkel, quien nos hablará de la teoría freudiana, y a la licenciada Inés Burgi, quien nos hablará de la teoría lacaniana. La Comisión Organizadora desenvió una carta en la que se pensó algunos disparadores para que puedan marcar desde su posición teórica los encuentros, desencuentros y posibles fuentes entre ambos abordajes, y que puedan coincidir en los aspectos a comparar. Leo el listado bastante ambicioso, pero interesante. El concepto de inconsciente en Freud-Lacan, cómo pensar en cada uno, encuadre, transferencia, contratransferencia, final de análisis, cómo teorizan ambos el concepto de pulsión, particularmente el de pulsión de muerte, placer, displacer, goce, necesidades del complejo de Edipo, diferencias y encuentros entre la realidad y lo real, qué uso hace de la topología cada marco teórico, cómo piensa cada marco teórico el enigma de la mujer. Es como para pensar en un libro, pero bueno, quisimos también ser ambiciosos, por qué no. Vamos a funcionar de la siguiente manera en nuestro encuentro, regularmente lo hacemos de esta manera, que es estar muteados hasta el final en que Norberto les abra el micrófono y podamos aplaudir, esperemos que mucho, y vamos a habilitar ocasionalmente y en forma breve intervenciones que puedan dar lugar a una pregunta en forma directa. Las exposiciones serán de 15 minutos aproximadamente, porque lo importante es priorizar el intercambio. En primera instancia, entonces, expondrá la magíster Perla Frenkel. Perla es profesora de estudios bíblicos, licenciada en psicología en la UBA, titular en función didáctica de APA, full member IPA-FEPAL, magíster en psicoanálisis, directora del curso de posgrado de especialización en psicoanálisis en la APG, profesora de instituto APA, profesora de instituto latinoamericano de psicoanálisis, trabajos premiados entre ellos el 25 aniversario de la APG, libros publicados entre ellos, textos sobre sublimación en el diccionario argentino de psicoanálisis 2021. Perla, te damos la palabra, gracias. Hola a todos, buenos días, feliz primavera. Y bueno, respecto al largo listado, los voy a desilusionar un poquito, porque yo me cernía determinadas cuestiones, ¿sí? Era muy interesante la pregunta, pero para mí era imposible cubrir todo, así que, asumiendo estar atravesada por la castración, reduje un poco. Y les voy a leer lo que hice. ¿Por qué Freud? Mediante la fórmula, este es el epígrafe, dos. Mediante la fórmula curador profano de almas, podría describirse acabadamente la función que el analista, médico o lego debe cumplir. Esto está en Freud, en Pueden los Legos, ejercer el psicoanálisis. Y ahora algo de Cortázar. Cuando pasa algo raro, cuando dentro del zapato encontramos una araña, o al respirar se siente como un vidrio roto, entonces hay que contar lo que pase. Contarlo a los muchachos de la oficina, o al médico, al analista, diría yo. Esto es de las babas del diablo de Cortázar. Quiero poner a trabajar con ustedes algunas ideas que surgen de la propuesta de los urbanadores del Congreso, a quienes agradezco mucho la invitación. Dos cuestiones fundamentales a considerar, desde mi punto de vista. Uno, el hombre y su época. Nace Freud en 1856, y fallece en septiembre de 1939. Dos, la tarea de descubrimiento y creación de Freud. Asimismo, los modos de acercamiento al texto freudiano, que convocó y dio letra a autores posteriores, a veces con lecturas enriquecedoras, haciéndole decir lo que no dijo, y esto a veces sigue sucediendo. Quiero decir, algunas fueron enriquecedoras y otras no tanto, ¿no? Al igual que con el texto bíblico, acercarse a Freud es un ejercicio de lectura, y las formas de interpretación remiten a la interpretación bíblica. Allí se señalan cuatro formas para su exégesis. La simple o literal, shat en hebreo, la metafórica alegórica, remes, la más racional, drash, y la mística o secreta, son. Esto es lo que encontramos en diferentes épocas respecto a lecturas diversas, traducciones diversas. Así para algunos, Freud es biologista, para otros anticuado, para otros un verdadero maestro, cuya obra, Verdadera Revolución Copernicana, efectúa un enorme golpe al narcisismo de los hombres de la época, y nos lo sigue efectuando en el día de hoy, en que la marca de época en que buscamos certezas, nos resmite con su obra a la insoportable levedad del ser en el decir de cunderas. Es que resulta que nos recuerda nuestro desamparo ante la naturaleza, el cuerpo y la ley. Nos recuerda que la realidad llevará la marca de nuestra realidad cíclica, que nos pasamos repitiendo hasta que si todo va bien, podremos en transferencia encontrar alguna novedad. Nos dice también que la esencia del hombre no es buena por naturaleza, que nos habita la pulsión de muerte y que para vivir hay que ponerle freno continuamente. Por otro lado, no tenemos representación psíquica de nuestra muerte, ella es, mujer al fin, la del otro. Que la cosa nos acosa, me refiero al agujero del gasbín, que por suerte Lacan, buen lector de Freud, nos aclara, no es visaje la representación de cosas. Cuando decimos representación, ya todo va mejor, se establece la necesaria distancia de la cosa que acosa. Cuando no ocurre esto, estamos ante lo siniestro, lo real, en términos de la cara. También nos dice que el análisis tiene un tiempo, un principio y un final, como lo señala en la carta 242, al final dice, cito, cada uno por las suyas hará su camino. Este hombre escribía a mano, ponía llamadas a los costados, escribía, reformulaba, tachaba, mandaba la imprenta, cuando se lo devolvían, recién ahí salía la definitiva. Hay escritos que se perdieron, otros, que por suerte, se encuentran en Washington, en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en la Sigmund Freud Collection. Anna Freud donó textos inéditos en Londres en los 70, y así se completó la colección. Recién en 1986, después de su muerte, se reunieron con los otros manuscritos. Hay también muchísima correspondencia con discípulos, colegas, pacientes, finalmente vemos aquí que los textos de Freud no pueden ser leídos como textos cerrados y concluidos, sino como momentos de apertura continua. Cuestión que se ve claramente en el trabajo de Cosentino y Klimkiewicz que hacen una tarea de traducción, rescate y publicación de partes inéditas en los textos de Freud. El estudio de Freud para quienes hacemos una práctica del psicoanálisis no soporta un amor platónico ni un enamoramiento fugaz. Está en cada uno de nosotros crear, al igual que él, nuevas versiones, nuevas ediciones. Esto lo encomillo, ¿no? Porque es algo de Freud. ¿Y qué decir de la clínica? Hoy nos animamos, como se animó él, que analizaba en la montaña, por carta, o caminando por un jardín, atender por WhatsApp, teléfono o Google, a desencorsetarnos un poco el corset en que ciertos enfoques psicoanalíticos colocaron su obra. ¿Hizo falta una pandemia? Parece que sí. Irrupción de un real, diría Lacan. De lo siniestro, diría Freud. Y sí. ¿Y qué pasa con el edipo? Con la cuestión del padre. Lo tomo, como diría Lacan, para ir más allá de él, pero sin dejar de valerme de él. Los textos de Freud y de Lacan ameritan una relectura continua para interrogarlos e interrogarnos en nuestra práctica concreta de la clínica y no pueden ser desechados por modas de época donde el imperativo es hagamos todo ya. La perentoriedad, diré, es el imperativo de goce para falseando a Lacan que nos aceche. Los que somos responsables de la transmisión del psicoanálisis porque así lo elegimos, a veces nos maravillamos en el encuentro con los jóvenes colegas quienes, a pesar de los espejitos de colores que les ofrecen otras propuestas de abordaje clínicos que proponen curaciones rápidas y exitosas, insisten y resisten ante el embate externo continuando con el deseo de ser analistas. Allí emerge la capacidad de asombro cuando planteamos que el objeto está perdido desde el vamos, que para ser analistas en el momento de la transferencia tenemos que dejar de lado todo lo que somos y deseamos, el famoso desear del analista en la cara, para poder estar para ese sujeto que viene con su sufrimiento, con su padecer. Acá me refiero a la importancia de la abstinencia. En nuevos caminos de la terapia analítica leemos lo que considero un ejemplo riquísimo de la abstinencia. Lo cito. En la cura es preciso mantener el estado de privación. Como ustedes recordarán, otra orientación de la actividad analítica ya fue una vez motivo de polémica entre la escuela Seiza y nosotros. nos negamos de manera terminante a ser del paciente que se pone en nuestras manos en busca de auxilio un patrimonio personal. A plasmar por él su destino, a imponerle nuestros ideales y, con la arrogancia del creador, a complacernos en nuestra obra luego de haberlo formado a nuestra imagen y semejanza. ahí termina la cita. También dirá que no podemos, de nuevo lo cito, poner al psicoanálisis al servicio de una determinada cosmovisión filosófica e imponérsela al paciente con el fin del noble ser. Me atrevería a decir que sería un acto de violencia por más que invoque los más nobles propósitos. Fin de la cita. En relación a esto haré alguna reflexión respecto al tema de la contratransferencia. En el artículo Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica él usa la palabra contratransferencia para decirnos que le prestemos atención, que ella se instala en el médico por el influjo que el paciente ejerce sobre su sentir inconsciente y que tenemos que exigirle a la analista que lo cito la disierna dentro de sí y la domine y escuchen qué importante vuelvo a citar cada psicoanalista llega hasta donde le permiten sus propios complejos y resistencias interiores. Entonces diremos hay que analizarse. allí dice autoanálisis lo dice así lo cito quien no consiga nada con ese autoanálisis carece de la aptitud para analizar enfermos o sea puntudo y recalco la importancia del análisis del analista. Freud aclara que esta cuestión le surgió a partir de la importancia del intercambio entre colegas al ver que había más personas ejerciendo el psicoanálisis y compartiendo sus experiencias. Si le preguntáramos a Freud cuál fue su descubrimiento más importante seguramente nos diría el inconsciente pero si lo pensamos llevado a la praxis hablaremos entonces de la transferencia. Ese particular lazo del paciente con el analista que se instala de manera actual y en términos de Yemama reactualiza los significantes que han soportado su demanda de amor en la infancia. En relación al fracaso del tratamiento de Anao con Breuer descubre esta problemática y renuncia a la amnosis. Debemos recordar que Freud fue sorprendido por los fenómenos de la transferencia ya en el caso de O'Rourke. En el trabajo del análisis se genera una nueva producción que denominaremos neurosis de transferencia. Las ideas fundamentales que quedan implicadas son la relación con el médico el tema de la repetición la temporalidad que es otra la emergencia de lo nuevo e inesperado y la experiencia que determina que el acontecimiento ocurre dentro de la sesión. desde la PAN junto compulsión repetición e inconsciente será uno de los conceptos fundamentales del psicoanálisis. La transferencia se le presentó a Freud como obstáculo ya en 1895 en su trabajo con las histéricas y vemos como obstáculo y resistencia en esos momentos habla de transferencias o sea la palabra en plural. La transferencia tiene que ver para mí con exilio. Somos viajeros en tierra extraña otra tierra otro idioma intentos de traducción de pronto de lo englij a lo unenglij. En los momentos de afectación la transferencia en nosotros de lo más extraño del paciente tal vez a eso lo podríamos llamar contratransferencia. Luego en el 1900 le escribe a Friis una carta que resulta sugerente en relación a nuestro tema dado que nos convoca a pensar el fin de análisis y la posición del analista. Esto está en las cartas a Friis. Leemos en ella. Y finalmente ha concluido su carrera de paciente con una invitación para la tertulia en casa. Su enigma está resuelto casi completamente. Su estado es excelente. Su ser enteramente cambiado. De los síntomas queda por ahora un resto. Empiezo a comprender el carácter en apariencia interminable de la cura es algo sujeto a ley y depende de la transferencia. Espero que este resto no perjudique el éxito práctico. Estaba por completo en mis manos prolongar todavía más la cura. Pero le vislumbre que este especial compromiso entre estar enfermo y estar sano es deseado por los propios enfermos y por lo tanto el médico no debe inmiscuirse. La conclusión asintótica de la cura que en esencia me resulta indiferente siempre es un desengaño para los circunstantes. Por lo demás no quito mis ojos del hombre. Como él tuvo que acompañar todos mis errores técnicos y teóricos creo que tal vez un caso posterior se resolvería en la mitad de ese tiempo que el señor envíe pues este posterior. Fin de la carta. Más allá de que hoy no invitemos a los analizantes de Tertulia a casa hay un contraste interesante. El médico no se inmiscuye en ese especial compromiso entre estar sano y estar enfermo que es la cura. El análisis es terminable y el analista no lo debe prolongar más allá del deseo del paciente. Su ser está cambiado cambio que implica la división del sujeto que permite posicionarse de otro modo en relación al padecer. Luego va a decir en la conferencia sobre transferencia el neurótico ha devenido otro hombre pero otro hombre en ese sentido. De los síntomas dirá queda un resto. podemos decir que no confunde la cura con curación sintomática. El análisis es terminable sujeto a la ley y depende de la transferencia. La ley que es la ley acá es la legalidad del inconsciente. La transferencia es el dispositivo por excelencia en el cual como nueva oportunidad se podrá dar el cambio en la posición subjetiva. Freud sabe que tiene poder para prolongar la cura pero renuncia a ese poder. Hay un punto en que el médico no debe inmiscuirse. La conclusión de la cura es asintótica. Siempre habrá desengaños. El resto o saldo sintomático no es algo indeseable. es el tope es lo que hace límite será propio del caso por caso. El analista tiene que caer al final. Él queda también como resto. Así lo señaló Freud ya en la interpretación de los sueños. Y como lo que insiste es el desamparo la pérdida siempre habrá desengaños. Tolorar la pérdida de lo que uno fue para el otro afecta a los dos. Y aunque no quita los ojos del hombre lo deja ir desde su ética y se deja caer como objeto en desuso. Cuando dice que el analizante tuvo que acompañar sus errores técnicos se implica de un modo especial reconociendo errores. De este modo se juega en el analista el enfrentamiento con la castración que permite avanzar en la clínica y la teoría. En el análisis en la operatoria de la posteriori el analizante construye su historia que será siempre un sustituto incompleto y que necesariamente excluye al final la analista. Conclusión asintótica de la cura quiere decir que no coincide que no recubre por completo. En matemáticas asintótica es la curva que se prolonga y no alcanza la recta. Entonces ni todo puede decirse con la palabra ni hay análisis completo. Estamos entonces en la lógica de la castración la lógica del deseo. Resalto el sentido de esta carta solo el sujeto en su posteriori dará cuenta de su cambio. Nosotros en tanto analistas quedamos afuera caemos soportamos la caída. ¿Qué nos sostiene en nuestro deseo? El deseo de analizar cuestión que se renueva en cada análisis que tiene que ver con el trabajo del inconsciente que se produce en las dudas en las lagunas en el olvido que llevan la marca como la señal bordada en el vestido de Sifrido y los encuentros con lo real causa de deseo. Lo de Sifrido es una cita del capítulo 7 de la interpretación de los otros. La transferencia va a decir en la conferencia sobre la transferencia es comparable así a la capa de crecimiento celular situada entre la corteza y la pulpa de un árbol de la que surgen la nueva formación de tejidos y el espesamiento del tronco. Me pregunto ¿por qué usa una metáfora orgánica tan marcada? Es que el árbol no solo vive de sus raíces sino que también por esa capa oculta entre el tonco y la corteza. La transferencia tiene que ver con una especie de crecimiento estructural del análisis. En transferencia hablamos de producción de algo nuevo más allá de la reactivación de lo viejo. Lo nuevo se produce al modo de lo productivo del trabajo del sueño. Entonces ¿cuál sería la posición del analista? Estar a disposición atención flotante mediante con nuestra escucha para poder intervenir mediante acto y palabra en transferencia. Freud y siempre lo remarco si algún consejo da es lo que dicen pueden los legos. Allí leemos que el analista tiene que tener destreza paciencia calma y autosacrificio. Hoy en una lectura crítica diré nada de autosacrificio. Sí sostener la función deseo del analista como nos enseña a la cara. Finalmente diré ser psicoanalista supone una tarea de interrogación que nos lleva con cada paciente a crear nuestra práctica. La pasión del descubrimiento acompañó siempre a Freud cuestión que renovamos en cada transferencia en cada encuentro de trabajo en cada lectura en fin en cada encuentro con el otro. Talmudicamente para la interpretación de la ley hacían falta dos versiones. Creo que esta operatoria se dio con el trabajo propuesto por los organizadores del Congreso donde la posibilidad de que haya más de una versión permite aperturas que mueven el deseo de seguir trabajando. Por eso los refelicito. Encuentro en Cortázar el porqué o si quieren la razón de estos encuentros de una manera que me resulta mucho más lograda de lo que puedo decir yo. Lo cito a Cortázar. De repente me pregunto por qué tengo que contar esto. Pero si uno empezara a preguntarse por qué hace todo lo que hace, si uno se preguntara solamente por qué acepta una invitación a cenar, ahora pasa una paloma y me parece que un guarrón, o por qué cuando alguien nos ha contado un buen cuento enseguida comienza como una cosquilla en el estómago y no se está tranquilo hasta entrar en la oficina de al lado y contar a su vez el cuento. Recién entonces uno está bien, está contento y puede volverse a su trabajo. Que yo sepa, nadie ha explicado esto, de manera que lo mejor es dejarse de pudores y contar porque al fin y al cabo nadie se avergüenza de respirar o de ponerse los zapatos. Son cosas que se hacen y cuando pasa algo raro, cuando dentro del zapato encontramos una araña o al respirar se siente como un vidrio roto, entonces hay que contar lo que pasa, contarlo a los muchachos de la oficina o al médico diría yo al analista. Esto es de las babas del diablo de Julio Contreras. Muchas gracias. Muchas gracias a vos Perla por tu trabajo. Bueno, sigue con nosotros ahora Inés Purgi. Inés es licenciada psicoanalista, socia activa, supervisora y docente titular de los posgrados en psicoanálisis de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, integrante de la Comisión Científica y participante de la Comisión de Relaciones Interinstitucionales de la EAPG. Inés, te escuchamos. Gracias. Bueno, hola, buen día. Comparto la felicitación por el día de la primavera para todos y por el día del estudiante también porque todos seguimos estudiando supongo y agradezco a la Comisión de Congreso a María por la invitación bueno, que me da mucho gusto poder compartir esta mesa además con Perla. Voy a empezar con una frase de Lacan a modo de epígrafe que pronunció a un año antes de su muerte en Caracas cuando dijo sean ustedes lacanianos si quieren yo soy freudiano y en en 1966 este podría ser otro epígrafe Lacan dijo mi retorno a Freud significa simplemente que los lectores se preocupen por saber qué es lo que Freud quiere decir y la primera condición para ello es que lo lean con seriedad la mejor manera de practicar la crítica sobre textos metodológicos o sistemáticos es la de aplicar al texto en cuestión el método crítico que él mismo preconiza así al aplicar la crítica freudiana a los textos de Freud se llegan a descubrir muchas cosas esa es la cita de Lacan y yo también voy a empezar con cuestiones atinentes a la lectura como en esto coincidimos con Perla pero empiezo mencionando que bueno hay una distinción entre estos dos autores que obviamente lo distingue a Freud de todo el resto porque fue el primero fue el creador de la teoría y de la práctica el análisis es mi creación ha dicho Freud ¿no? representa el grado cero de la serie y esta peculiar situación de Freud es caracterizada por Lacan como del orden de la certeza Lacan dice Freud sabía del inconsciente una certeza por cierto muy diferente de la de Descartes ¿no? una cosa que hay que aclarar es que por supuesto de estos autores lo que tenemos son las lecturas que nosotros hacemos y que seguramente son variadas y muy diferentes ¿no? en algunos casos el Lacan que yo abordo es aquel que se nombró como de retorno a Freud un retorno que se entiende fundamentalmente como intento de retomar lo subversivo lo provocativo que tuvo la irrupción del psicoanálisis en la cultura pero como subraya también Slavox y Zez Lacan nunca concibió su retorno como retorno repetitivo a lo que Freud dijo sino como un retorno al núcleo de la subversión freudiana por eso empiezo por la lectura Lacan lee a Freud y pone en juego algo que hace a la historia de la constitución del psicoanálisis ¿cómo conceptualizamos la escopia la mirada? Guillermo Pop ubicó que esto supone situar un acto de lectura como lectura fallida o lectura lograda ¿no? podríamos entonces preguntarnos cómo la visión psicoanalítica lee la letra ¿cómo lo leemos a Freud? ¿cómo lo leemos a Lacan? podríamos decir que si no es leída la letra adopta un fascinante efecto hipnótico cuando Freud abandona la hipnosis hay un modo de entender una tajante combinación a leer leer el discurso leer los dichos del paciente lo que queda dicho los no dichos lo entredicho digamos y al ser leída la letra pierde el estatuto de imagen de imagen a la que hay que reverenciar a la que hay que obedecer entonces para leerla en lugar de seguir ese dicho leer al pie de la letra podríamos pensar en que hay que acostarla a la letra ¿no? leer al pie de la letra la supone erguida la interpretación en cambio propone otra lectura una letra a los pies del sujeto Lacan creo yo lee a Freud irreverentemente comprometidamente y nos invita a que lo leamos a él al propio Lacan de esa manera bueno voy a también comentar algunos de los puntos y en todo caso después algunas cosas las podemos de los puntos que nos ha propuesto la comisión de encuentro y algunas cosas después las podemos retomar en el espacio del intercambio y las preguntas porque a mí me parece que se podrían hacer más de un libro José con las preguntas que nos mandaron bueno una marca de Lacan con respecto a la noción de inconsciente fue su lectura desde la lingüística o sea si el psicoanálisis es una lectura es una cura perdón por la palabra entonces si se va a tratar de abordar trastornos psicopatológicos a través de la palabra habrá que prestar atención a qué concepción del lenguaje tenemos la frase archiconocida de Lacan el inconsciente está estructurado como un lenguaje la quiero a ver desdoblar un poco porque en francés el verbo etre corresponde a nuestros dos verbos ser y estar con lo cual habría que entender que la traducción puede ser el inconsciente está estructurado como un lenguaje o es siendo estructurado como un lenguaje las dos acepciones entonces es o está siendo estructurado da un valor menos ontológico no se trata de lo que está fijo estructurado de una vez para siempre necesariamente está estructurado o está siendo estructurado a lo largo de las operaciones de la cura y es por el análisis mismo que se va estructurando además prestar atención que es como un lenguaje no como el lenguaje es uno entre otros posibles y estas lecturas digamos así de la frase creo que son importantes para una política de lectura como diría Carlos Vash pero también con fundamentales implicancias clínicas una política de la cura podríamos decir bueno si leemos lo que suponemos que está allí desde siempre inmóvil fuera del marco de la transferencia entonces las producciones del inconsciente van a presentar un estatuto ontológico fijo ¿no? congelado en cambio si proponemos una escucha desde el deseo del analista como escucha de la diferencia que el decir arrastra subrayo la diferencia que el decir arrastra entonces pasan otras cosas por un lado el analista es incluido es decir integra el concepto de inconsciente por otro lado la escucha y la lectura no vienen de afuera del marco del análisis y la transferencia y además el estatuto de inconsciente como decíamos antes no es ontológico sino ético el analista es parte del concepto de inconsciente supone entender cómo es la escucha analítica que la diferenciamos de la escucha comunicacional que no es ontológico supone entender que no es un receptáculo es decir una habitación llena de presencias a la que nos dirigimos un lugar y un tiempo a los que habría que regresar entre comillas unos hechos podríamos decir que se podrían transmitir tal cual sucedieron sino lo que se dice de esos hechos en el sujeto hay una historia de marcas de huellas que no tienen un sentido preexistente marcas que tienen digamos características de combinaciones de elementos sin sentido previo y que si no son cargadas o activadas desde la palabra no sabríamos nada de ellas es decir que no hay un significado inconsciente a recuperar que ya estaría cocinado en la etapa infantil por eso hablamos de un inconsciente ético no está dado desde siempre el deseo es la interpretación diría Lacan allí donde el sujeto debe advenir la pulsión la pulsión es leída por Lacan fundamentalmente desde el más allá del principio del placer como aquello que Freud refirió a un cambio que algo externo le impone le impuso a lo inanimado y consistiría en un esfuerzo por repetir una situación que había existido antes eso externo que vino a modificar lo inanimado esa perturbación externa es la vida entonces pulsión y repetición son inseparables inescindibles la pulsión como aquello que no tiene un efecto un objeto natural un objeto prefijado cuyo objeto entonces es contingente se vincula con el inconsciente a través de sus representantes ¿de qué manera? bueno como aquello que falta que permanece en hueco a nivel de las representaciones pulsando insistiendo repitiendo insistentemente un deseo inconsciente la pulsión aparece en lo que no puede alcanzar a ser representado a nivel psíquico o a nivel inconsciente imponiendo una repetición que siempre desencuentra siempre lleva el encuentro con el objeto adecuado a eso que a nivel de la palabra enlaza o engarsa lo irrepresentable de la pulsión Lacan lo teorizó como significante diferenciándolo del nivel comunicacional de la palabra el significante representa en el campo del lenguaje una manera de nombrar un decir que aloja un vacío o que bordea un vacío es decir un punto que no tiene significación él lo llamó lo definió al significante como presencia de una ausencia la contingencia del objeto de la pulsión puede arrimarse también a otro conocido aforismo lataniano aquel que dice no hay relación sexual en el sentido de que no hay complemento de un sexo con el otro no hay proporción entre ambos en ese sentido el lenguaje representa ese punto en que es imposible completar el significado que corresponde con el límite de lo simbólico que no puede llegar a decirlo todo así entendido el sexo es la incompletitud estructural del lenguaje Lacan habla de la cosa freudiana o mayúscula cosa aludiendo a Dasding planteando que la representación cosa no es la cosa perceptual sino que remite a lo pulsional a las vicisitudes de la pulsión a la pérdida de objeto a la repensión originaria es indispensable que la cosa absoluta del otro o sea la plena satisfacción haya sido supuesta ¿no? haya sido perdida para que haya representación cosa justamente se trata de esa cosa inaccesible cuando abordamos el tema de lo real y su mal encuentro con lo hipólico diferenciando la pulsión de toda tendencia al equilibrio Lacan va a leer la pulsión de muerte como y lo voy a citar textualmente acá voluntad de destrucción voluntad de comenzar de cero voluntad de otra cosa en la medida en que todo puede ser puesto en causa a partir de la función del significante aquello de lo que se trata sea articulado como pulsión de destrucción en la medida en que pone en duda todo lo que existe pero ello es igualmente voluntad de creación a partir de nada voluntad de recomienzo la pulsión de muerte dice es una sublimación creacionista Freud despliega allí su sublimación en lo concerniente al instinto de muerte en tanto que esa sublimación es fundamentalmente creacionista hasta ahí la cita es el seminario 7 de la ética la modez de las pulsiones ese carácter enigmático de no energía de la pulsión de muerte remitiría a un punto de no representable entonces se trata de un más allá como simple exterioridad no se trata más bien de una especie de exterioridad interna pulsión de muerte y eros no representan una pulseada de amor y odio hay algo más parecido a un diagrama de la muerte en el territorio del placer y ese diagrama con sus meandros laberintos y vicisitudes va a ser diseñado inevitablemente a partir del placer con la libido la pulsión de muerte es pensable entonces como una erosión interna del aparato erosión que destruye pero también punto de creación y posibilidad de sublimación sobre el tema de la transferencia Lacan habla de la transferencia en términos de disparidad subjetiva y a mí me parece que así quiere subrayar el poder que inviste al analista que es otro que el de la sugestión y que justamente se instala por el no uso de la sugestión tiene que ver con la escucha de aquello que aflora en el discurso del analizante en sus demandas que va a estar orientada esta escucha a mantener la distancia entre el punto donde el sujeto se ve a sí mismo como amable y otro punto donde el sujeto se ve causado como falta por el objeto causa de deseo es la distancia entre el ideal y la falta de objeto de la pulsión a eso dice Lacan apunta el deseo del analista deseo que él define como deseo de diferencia absoluta él definió como concepto central la constitución del sujeto supuesto saber que entiendo como la suposición de un sujeto al saber inconsciente esta suposición entonces no sería suponer un sujeto o suponerle un sujeto al que se le suponga un saber un saber a otro en términos psicológicos no es que estoy atribuyéndole un saber a otra persona sino la suposición por medio de un significante de un sujeto al saber inconsciente entonces se va a tratar del análisis para Lacan desde la transferencia y no de la transferencia para Lacan en la transferencia hay creación hay invención y hay construcción de la fantasía inconsciente él va a llamar fantasma ¿no? fantasma sería la formulación que solo es producto de la construcción en el análisis tras haber recorrido el sujeto el borde vacío del objeto de la pulsión el examen de realidad en Lacan es correlativo de un desdoblamiento y una duplicación del campo de las representaciones que va a involucrar una transmutación del objeto en objeto profundamente perdido entonces el objeto se duplica el objeto y el objeto perdido el objeto A nombra ese real que la metáfora produce como perdido el objeto A como concepto que introduce Lacan ¿no? se conceptualiza así lo que el inconsciente aloja del objeto de la pulsión el inconsciente lo que el inconsciente aloja como vacío como imposible de representar un objeto muy poco sustancial muy poco objetal un objeto que surge en el desencuentro o sea vamos hacia el objeto y el objeto de la pulsión es la teta es la leche es la madre no va a ser nada de eso ha de ser el desencuentro el hecho de que al encontrar eso se constate que no lo es el objeto de la pulsión es aquello que nos indica que lo que encontramos no es nunca lo que buscamos en cuanto al tema del edipo diremos que Lacan destaca dos articuladores principales el falo y la función del padre él entiende el edipo como una estructura estructura que preexiste al sujeto y que lo funda que es fundante es desde la dialéctica edípica entramada con la función de la repetición que se constituiría el sujeto el edipo prohíbe ordena instaura límites y asigna lugares posiciones Lacan postula la metáfora paterna para nombrar la inscripción en el psiquismo de un lugar vacío que dé lugar a la sustitución del deseo es decir a la circulación del deseo en la metáfora paterna el significante nombre del padre fundamento de la ley es un significante impronunciable no se trata de una prohibición sino de una imposibilidad al decir que el nombre del padre es un significante él trata de enfatizar que en la castración no se trata del padre como persona sino de la función esta función regula los intercambios libidinales entre la madre y el niño poniendo en el centro el lugar deseante de la madre simbolizado por el falo falo que posibilita la ilusión falo que representa una falta sin la función de la falta no se podría plantear que un chico colme imaginariamente o ilusoriamente a la madre en su desarrollo sobre los tres tiempos del Edipo a mí me parece que Lacan combina los dos mitos el mito de Edipo y el mito del padre de la gorda en el primer tiempo el niño cree colmar imaginariamente el deseo de la madre su ser se confunde ilusoriamente con el falo lugar desde el cual siente que es deseado si aquí podríamos decir que la madre encarna al otro con mayúscula y no está condicionada por ninguna ley en el segundo tiempo el padre desplaza conmueve la omnipotencia materna y en este tiempo es el padre el que va a ser el omnipotente impone su ley de privador figura que entonces podemos acercar a la del protopadre como padre que priva a ambos a la madre y al hijo en el mito el protopadre es el amo de todas las mujeres ¿no? padre imposible es este mito el que pretende dar cuenta del origen de la ley pero es una ley que aparece como instancia imperativa sin que pueda descifrarse qué ordena el padre así entendido en la dimensión de la pura voz que ordena sin implicar ninguna orden concreta voz ciega e insituable nos permite ubicar allí la voz del super yo que a Freud le gustaba comparar con el imperativo categórico kantiano en el tercer tiempo del que depende la declinación del edipo el padre aparece como permisivo y donador entonces se trata del padre castrado el padre mismo está sometido a la ley que él transmite a esta altura se asumen por parte del sujeto las insignias que le van a permitir ubicar su posición sexual desde los significantes que articulan el ideal del yo algo que quiero marcar como propio de las ideas de Lacan en lo que difieren estas ideas de otros pensadores del psicoanálisis incluyendo el mismo Freud es la relación que mantiene en sus desarrollos con los discursos filosóficos habría que decir que no sólo con ellos también con la lingüística con la literatura con las matemáticas entre otros ha nutrido y ha interconectado sus teorías pero singularmente ha trabajado textos y referencias filosóficas apuntando a entender el psicoanálisis no como una teoría y una técnica para el tratamiento de perturbaciones psíquicas sino algo más como una teoría y una práctica que confronta a los individuos con la dimensión más radical de la existencia humana dice Slavok-Zizek el psicoanálisis no le enseña a un individuo cómo acomodarse a las demandas de la realidad social en lugar de ello explica el modo en el que algo como la realidad se constituye en primer término el psicoanálisis no permite que un ser humano acepte meramente la verdad reprimida acerca de sí mismo sino que explica cómo la dimensión de la verdad surge en la realidad humana hasta ahí la cita de Zizek comentador de Lacan en este sentido Lacan critica otras concepciones psicoanalíticas en su orientación clínica postulando como objetivo de un análisis no el bienestar no una vida social exitosa sino que el sujeto se confronte con las coordenadas y los atolladeros fundamentales de su deseo muchas gracias muchas muchas gracias a vos Inés muy interesante tus planteos bueno ahora viene la etapa de los intercambios y las preguntas por supuesto hay una cantidad importante de felicitaciones desde Alicia Levín Susana Malberger Patricia Gómez Inés Gutiérrez Bárbara Chami Alejandra Cassin Andrea Burka Isea Margarita Pele Ezequiel Ezequiel Lynch Mabel Fuentes refiriéndose a la excelencia de la ponencia la importancia de lo que transmite Perla su claridad bueno elogios felicitaciones y ambas han sido maravillosamente claras que es el posteo de Mónica Fave Luquez excelente las dos ponencias de Nora Rabinovich Sandra Nakash muchas gracias Perla Inés excelentes ponencias gracias Inés de Alejandra Cassin Adriana Cabuli excelentes ponencias muchísimas gracias a los dos a las dos de Mariana Salamone Margarita Rosa también de nuevo gracias por el desarrollo y la calidad de tu gracias por el detalle y la calidad de tu desarrollo María Eugenia Farré transmitir psicoanálisis transmitir pasión pasión comparto esto comparto esto tanto Perla como Inés es como que me hubiesen conectado con con esta particular forma de la palabra y de trabajar con la palabra que es el psicoanálisis y que nos nos llega profundamente en nuestro quehacer y en nuestro trabajo lo han hecho de una manera muy pasional muy intensa y muy clara bueno estamos esperando preguntas si te parece José mientras esperamos algunas preguntas porque creo que han sido dos dos exposiciones muy intensas que por ahí necesitan su tiempo de elaboración si Perla e Inés quieren ir haciendo algún comentario respecto de de lo que han escuchado una de la otra o de algo más que quieran comentar mientras esperamos preguntas del público o si alguien quiere quiere exponer por ahí avise con la manito o lo pone en el chat ¿sí? con brevedad sí bárbaro bárbaro sí de acuerdo si les parece Perla o Inés comentar algo de lo que se escucharon entre ustedes alguna ampliación alguna primero tengo ganas de agradecer la presencia de todos los que están incluidos los cursantes de taller clínico y hasta la presencia de Yaser que es un alumno de Nicaragua donde doy un seminario en el seminario latinoamericano les agradezco muchísimo la presencia bueno lo que podría decir es que hay un trabajo de elaboración muy intenso en lo que Inés nos nos transmite donde en realidad cada punto amerita aperturas ¿no? yo lo que me quedé pensando no sé cómo lo pensás vos es cuando Lacan plantea todo el tema de que de alguna manera Freud salva al padre pero él plantea después en los posteriores el tema de que los incautos no yerran o sea todo el planteo ¿no? donde de lo que se trata es de no hacerse religioso de hacerse incauto del padre ¿no? hay todo un cambio en la posición de la conceptualización del Edipo como como lo procesa Freud ¿no? y la propuesta de Lacan sería bueno por ahí este si a vos te parece y querés contarnos un poco eso ¿cómo lo ves? porque es una movida fuerte ¿no? de algún modo también dice que en el encor creo que dice que Cristo no vino a la tierra para salvarnos sino que vino a salvar a Dios digo hay toda una movida ¿no? con el tema del Edipo muy interesante o sea como lo pensáis sí me parece yo creo entender que el seminario al que vos te referís es los no incautos yerran ¿sí? así es sí a mí coincido con lo que decís en relación a que le da vueltas digamos a la cuestión del Edipo y bueno de alguna manera va a tener una postura sí particular a ver a mí me parece que de todas formas no prescinde del Edipo por supuesto pero pone el énfasis en esta cuestión de que Dios es inconsciente digamos o sea de que a ver lo que él termina formulando hacia el final de su obra como hay de lo uno o sea poniendo el eje en la cuestión del del proto padre como padre imposible como fundador idéntico a sí mismo que de alguna manera tiene que ver también con lo que hemos estado hablando y comentando tanto vos como yo sobre esta historia de no a ver de interpretar la letra de no ser religiosos digamos en ese sentido ¿no? o sea la lectura de Freud en la lectura de Lacan me parece que promueve de algún modo este tipo de abordaje del psicoanálisis que lo mantiene vivo como vos decías y a ver de todas formas me parece que no puede prescindir del mito Lacan me refiero ¿no? digo porque también ahí tenemos variaciones ¿no? dentro del campo de lo lacaniano en relación a que hay quienes ponen más el énfasis en los matemas en toda la cuestión de que habría habido una superación y bueno y hay quienes pensamos que entre el mito y la lógica se mueve el campo del psicoanálisis y que no se puede prescindir de ninguno de ambos es lo que no cesa de no perderse digamos así ¿no? Por eso yo recalqué bastante el tema de más allá del padre pero sin dejar de valerse de él lo puntúo porque marca justamente mucha confusión ¿no? Seguro en el punto diríamos que hoy por ahí nos ubicamos más en no darle a todo sentido y sentido y sentido sino que una forma de acotar es no tratar de dar tanto sentido que de algún modo lo plantea cuando habla del ombligo del sueño hasta dónde se puede ¿no? Absolutamente me parece que podríamos ver las preguntas ¿no? Muchas gracias antes de empezar las preguntas disculpame José pidió la Mónica 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 está expresa si le pueden dar la ya tiene la palabra Mónica dale Mónica gracias bueno un placer este ejercicio de diálogo ¿no? tanto la primera vuelta con los escritos como en este intercambio me parece que de eso se va a tratar el Congreso cada una expresó con claridad sus conceptos ¿sí? de los cuales se vale para comprender el campo del psicoanálisis después empezaron a aparecer Perla trajo las diferencias en donde bueno ese cuestionamiento juguemos de Freud a Lacan fue respondido ¿no? con claridad para ser comprendido por la contraparte en forma breve ¿sí? Sócrates decía el diálogo debe dar las bases de lo que cada uno piensa poder escuchar las críticas del otro y ser breve así que yo les agradezco como lo sustantivo ¿no? me parece que podríamos hablar de cualquier cosa como decía Cortázar de la araña en el zapato que el diálogo tendría estas características así que lo agradezco si breve y bueno dos veces bueno bien hay bueno María Casariego mi agradecimiento por las excelentes ponencias me gustaría que desarrollen el tema de la contratransferencia en ambos autores en el escrito ya se han expresado pero bueno si tienen algo que agregar sobre la si hay alguna diferencia creo ¿no? que creo que esto marca María entre Freud y Lacan sobre la contratransferencia es que el punto me parece que está en que contratransferencia no es esto jerarquizado por Freud él lo lo dice una sola vez para advertirnos como lo dije en mi escrito de que tiene que ver el analista qué le pasa a él y no el uso de la contratransferencia como algo instrumental para interpretar viene después no es de Freud entonces cuando le adjudican a Freud el tema de la contratransferencia y se pide o se pidió en otras épocas no sé por ahí en algunas líneas que se trabaje en función de lo que uno siente y que eso es lo que tiene que ver con lo que le pasa al paciente no estamos trabajando según Freud y en Lacan pasa lo mismo sí, claro claro sí, sí Lacan no ha considerado la contratransferencia como un elemento vamos a decir así válido de a ver yo entiendo que lo digo como entiendo yo a Lacan yo entiendo que hay transferencia del paciente con el analista y del analista con el paciente hay transferencia lo que pasa que la transferencia el analista no la va a poner en juego la propia con el paciente ahí se pone el énfasis en la abstinencia y en la neutralidad y por eso yo marcaba hoy que para Lacan la interpretación y el trabajo en la cura va a ser desde la transferencia y no de la transferencia es decir hay cuestiones en las que el comportamiento del paciente repite activamente cosas que no recuerda repite en su comportamiento en su actuación en la terapia bueno me da elementos para entender cuestiones del paciente pero no voy a poner el énfasis en explicarle lo que le está pasando conmigo ¿se entiende? o sea sino tomar esto como elemento para entender las posiciones del paciente en su entorno con sus otros significativos entonces desde la transferencia no de la transferencia es la interpretación a mi gusto que enfatiza la cambio yo quiero agregar una cosita para que nos entendamos no es que el analista no sienta cosas en ese punto uno diría la contratransferencia existe sentimos nos pasa cuando un paciente por ejemplo uno queda mal por algo porque el nivel de demanda es muy fuerte pero el asunto es que no la uso como un medio instrumental para interpretarle lo que le pasa y lo que le pasa conmigo entonces la tengo que discernir para trabajarla en mi propio análisis o en mi supervisión porque se corresponde más a los puntos ciegos pero no es que uno no sienta cosas porque si no pensaríamos que uno es un aparato que procesa hay muchas preguntas seguimos entonces podemos avanzar seremos breves entonces María Eugenia Farrés pregunta quería preguntarles a ambas sobre el concepto de simbólico es lo mismo es la misma en Freud y en Lacan sigo sigo leyendo tres o cuatro y así después hay una anterior de Sandra José despacito despacito porque Sandra Borovecci si si querés te la leo dale dale Sandra Borovecci que felicita a las dos quería preguntar a Perla respecto a lo que expresa Freud sobre la abstinencia y cómo lo piensa con lo que ocurrió en pandemia cuando estábamos todos implicados en la misma situación de restricción por el aislamiento y temor al contagio bien pero no no la entendí la pregunta a ver me la decís de vuelta preguntarle a Perla respecto de lo que a lo que Freud expresa como la abstinencia y cómo lo piensa con lo que ocurrió en pandemia cuando estábamos todos implicados en la misma situación de restricción por el aislamiento y temor al contagio cómo pensarla la abstinencia respecto a ese particular contexto me parece interesante después estaba la pregunta de María Eugenia y después María Casariego y después María Casariego otro tema que me resulta interesante para pensar en relación a la pregunta de Sandra abstinencia y neutralidad desde ambos autores y qué diferencias habría como lo piensan en los tiempos actuales hay una pregunta que se liga con lo de Sandra luego aparece María Eugenia Farrés de nuevo otra cosa Freud y Lacan a mi entender difieren en la forma de entender super yo e ideal del yo ¿podrían ampliar las posiciones de cada autor respecto de este tema? gracias bueno después seguimos con Alicia Devin alguien bueno ¿qué tomaron ustedes de estas o quieren que les lea de nuevo? digan ustedes voy a voy a puedo decir algo voy a empezar por la última ideal del yo y yo ideal si nosotros leemos introducción del narcisismo en Freud está confuso está confundido el que hace una clara separación entre ideal del yo y super yo es Lacan ahora según o sea le debemos a Lacan la clara diferencia entre super yo e ideal del yo ahora si uno lee detenidamente los escritos de Freud donde trabaja temáticas posteriores inclusive el yo y el ello por ejemplo donde va a hablar del super yo es el saldo que queda el super yo pero no lo nombra en el título entonces presta confusión bueno eso es lo que quería puntuar desde el final no sé si vos querés decir algo o si no con las otras como quieras bueno en relación con esta pregunta para no hacer tanta mezcolanza diría algo que mencionaba yo recién un poco en la exposición con respecto de lo que se podría considerar en ese segundo tiempo el edipo que habría planteado Lacan es este el surgimiento de ese padre que impone que ese padre que asociaríamos de alguna manera en algún grado al padre del mito de la horda ahí se podría entender que aparece esta función del super yo a mí me parece que Lacan ha avanzado en discriminar tanto la función del ideal como la función del super yo como lo que está un poco confuso diría en introducción del narcisismo entre el yo ideal y el ideal del yo a mí por lo menos me ha aportado algunas luces y bueno en relación con este tema de las diferencias en relación con la conceptualización en Freud y en Lacan sí a mí me parece que Lacan agrega una vuelta de tuerca más digamos así a la cuestión del super yo en Freud porque además él postula nuevos objetos pulsionales que son la voz y la mirada y entonces desde la pulsión invocante aparece este tema de la voz del padre la voz que es podríamos decir empleando un oxímoron o una metáfora una voz ciega una voz insituable una voz que no da ninguna orden concreta pero ordena y pide más y pide más entonces el super yo Lacan lo afina en relación con este tema del goce el super yo es el que da la orden goza ¿sí? y que en ese sentido es un imperativo bueno de absoluta exigencia y de alguna manera con problemas en relación a sus límites en el campo de la neurosis ¿no? esto para situar algo de esta pregunta en particular si acá podemos seguir con el debate sobre el super yo que sería muy largo que es un tema que yo adoro porque si nosotros seguimos fuera del tema de traducción del narcisismo lo que pasa en Totem y Tabú en referencia a la identificación primaria comercial padre y todo eso le podemos encontrar un montón de variantes según la lectura que hagamos del texto para encontrar cuestiones en Freud donde ya la jerarquía del super yo no es solamente la confusión de introducción del narcisismo esto quiero ubicarlo porque es mucho más complejo de lo que aparece yo lo que dije es que en introducción del narcisismo confunde después si uno hace un buen rastreo una buena lectura de Freud nos vamos a dar cuenta que el super yo del cual habla Freud no es ni el apaciguador ni el amoroso ni el que aplaca y después Lacan lo retoma quería decir algo respecto a lo simbólico vos preguntaste algo María Eugenia sobre lo simbólico perdón 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 digo una cosita más en relación con esto que dijiste Perla porque si no a lo mejor no se me entendió yo creo que Lacan le da una vuelta de tuerca en formalizarlo estoy absolutamente de acuerdo con vos y a mí me parece que él lo lee en Freud lo que él plantea lo que pasa que avanza en la formalización de eso que de alguna manera está ya legible en Freud claro porque el avance está que Lacan habla de goce claro lo que nosotros podemos ver y la denominación imperativo de goce bueno quería decir algo vos preguntaste por lo simbólico en Freud nosotros tenemos que darnos cuenta claramente que así como en Freud el asunto interesante entre otras cosas es el tema de las instancias yo super yo ello Lacan nos aporta el tema de los tres registros y ahí aparece el término de simbólico tenemos que no le puedo atribuir a Freud los tres registros los tres registros es Lacan entonces esta diferenciación la tenemos que tener clara y más abajo María Eugenia aclara que en realidad se le complicó quería decir símbolo no simbólico ah entonces hay que reformular la pregunta ¿cómo sería la pregunta entonces? ¿cómo sería a ver a ver a ver hablo sí la cuestión de el símbolo y la simbolización por eso quería preguntar justamente porque después entiendo que Lacan va a hablar de lo simbólico y no sé si tiene mucho que ver con el concepto de símbolo tal cual aparece en Freud por eso pero disculpen fue un error ya me callo bueno la abstinencia no hemos hablado de la abstinencia sí ahora vamos sí 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 porque nos detuvimos en una entonces tratamos de que hablemos las dos para que no hable solamente una pasamos de una a otra con las preguntas bárbaro va funcionando bárbaro eso el tema de la abstinencia yo lo lo planteé en el texto ahora Sandra preguntó en el contexto de pandemia yo considero que la abstinencia como valor fundamental de la ética del psicoanálisis está siempre en nosotros una tiene que estar siempre en nosotros ¿no? entonces abstinencia uno podría decir el sinónimo el abstinencia en Freud para mí es deseo del analista en la cara punto uno entonces que me atraviese una situación determinada común no quiere decir que en lo en lo que conceptualizamos como abstinencia que es lo que yo leía en mi trabajo no usar al otro para mi propio beneficio saber que la transferencia da un poder especial que no hay que usarlo ¿sí? eso pasa en pandemia o sin pandemia y jerarquizo en pandemia en general cuando hubo gente que por ahí no estaba de acuerdo con el trabajo virtual que lo que importa es la escucha del analista lo que escuchemos escuchar e intervenir con abstinencia siempre ¿sí? abstinencia es todo lo que dije de lo que él decía si quieres se los vuelvo a leer ¿no? que no no usarlo para mi propio beneficio no abusar del poder que da la transferencia ¿sí? entre otras cosas tiene que ver con la ética fundamentalmente a ver coincido con lo que con lo que dice Perla en la agregaría no querer educar que también lo menciona por ahí Freud y la abstinencia tiene que ver con una postura hago alusión acá a algo de lo que mencionaba en el trabajo en la que rompemos con la vinculación vamos a decir así comunicacional con el paciente es decir vamos a prestarle atención a otro orden del lenguaje digamos a otro orden de funcionamiento del lenguaje hay una frase no me la voy a acordar textual pero más o menos que dice en algún momento Mazota y que la vez pasada trabajábamos en uno de los seminarios que dice no voy a tratar con la persona sino con un particular sujeto el inconsciente y me la marcaba una alumna una participante del seminario como algo chocante ¿no? como no voy a tratar con la persona sino con ese particular como si fuera algo muy ¿cómo decir? muy técnico muy frío muy pero hacíamos énfasis en leer la frase hablando de lectura en relación a esto de la actitud que uno tiene la actitud en el sentido de no es que a ver no voy a no sé a recibirlo y a saludarlo al paciente o a ofrecerle determinadas no sé situaciones para que se siente o lo que fuera pero no se trata de algo empático en realidad o sea de enfatizar ese lado de la vinculación ¿sí? sino de mantener una cierta distancia esto transmite digamos este tema de la abstinencia de la neutralidad es decir no Lacan pone siempre esta frase no apresuremos la comprensión no querramos comprender al paciente como si dijéramos desde el sentido común desde lo que nos sale más espontáneamente como ah sí claro como no le va a pasar con todo eso ¿no? entonces abstinencia es actitud interrogativa me sale decir a mí o sea actitud de suspenso que bueno en algunos momentos puede costar sostenerla a mí me parece que en la pandemia nos a ver cómo decir nos sorprendimos entendiendo aún más el poder de la palabra como de lo que se trata es de escucharnos muchas veces solo por teléfono sin imagen siquiera y cómo ha funcionado y cómo este bueno es una herramienta fundamental esto que hablábamos antes ¿no? de la cura por la palabra lo simbólico me parece que sí ya sé ya te vi la cara no es simbólico es símbolo lo que vos preguntaste pero alude a simbólico o sea evidentemente nos remite a eso a mí igual Freud usa la palabra simbólico ¿no? en Isabel dice es simbólico el síntoma de Isabel pero claro no tenía los elementos de la lingüística por ejemplo y me parece que claro coincido con lo que dice Perla absolutamente es una creación de Lacan esto de los tres registros él dice yo tengo mis tres Freud tenía sus tres yo, ello y su parejo yo tengo mis tres dice y bueno es un modo de abordar la cuestión del lenguaje porque lo simbólico es el lenguaje en Lacan aprovecho para decir esto vos preguntaste del símbolo son dos cosas diferentes evidentemente en una teoría y en la otra hay una cosa que me daría a la abstinencia que es el punto de en el final de análisis esto de no hacer él lo dice claramente no pretender hacer el paciente a mi imagen y semejanza esto es muy importante en todo sentido en cuanto a identificación porque en una época el objetivo del análisis era que nos pareciéramos a nuestros analistas hoy por suerte trabajamos para la desidentificación y por otro lado el tema de la injerencia con opiniones de tipo políticas o de tipo ideológicas la abstinencia es muy importante también considerarla desde ese punto de vista ¿no? de vuelta abstinencia no es ser un ser antipático que no saluda con un beso o que no convida agua cuando hace calor o que si surge una pregunta personal que no tenga que ver con algo que afecte al tratamiento uno no lo pueda contestar ¿no? no estamos en la época ¿quién era Meltzer? que había que atender con el mismo traje con la misma ropa ¿no? como nos enseñaron en algún momento no hoy podemos atender en zapatillas tomando un cafecito todo eso la marca de época nos desencorsetó bastante bravo gracias seguimos entonces con las preguntas Alicia Levine entonces felicito ambas presentaciones pregunto si escuché acerca de la transferencia que en Freud hablaron de estar en transferencia y en Lacan pensamos desde la transferencia ¿podrían tomar este tema de la transferencia? bueno esta sería una inquietud Mauro Pinelli felicitaciones muy interesante escucharlas en relación al registro de lo real lacaniano Perla lo equiparó a lo siniestro freudiano quería saber si Inés lo piensa también así para ambas si acaso puede pensarse otro antecedente su punto de articulación con la castración y qué lugar toma ello en la clínica psicoanalítica desde cada autor otro libro más chicas bueno pero muy interesante Alicia ahí no se entiende Alicia lo tuyo igual remite al comentario anterior José sigue el de Marcelo Manuel Podestá ahí está sí en relación lo leo en relación con la pregunta sobre la abstinencia y la pandemia la entiendo y pregunto cómo abstenerse cuando se trata en la sesión una circunstancia tan exigente y conflictiva para todos como lo ha sido la pandemia enfermedad muerte reclusión etcétera pero de vuelta cómo abstenerse de qué de qué nos abstenemos esto es lo que hay que entender no nos abstenemos de decir uy qué barbaridad esto de estar encerrado la verdad que nos afecta o no puedo dormir y usted qué le parece qué sé yo no pasa por ahí la abstinencia la abstinencia pasa por otro lugar por no usar al paciente para mi beneficio de pronto alguien me cuenta este que recibe de su paciente entradas para ir al teatro habitualmente o que compra más barato a través de su paciente no sé azúcar ahí estamos metiendo la pata muchachos ojo de qué abstinencia hablamos es otra cosa ni para mi beneficio ni para mi uso personal ni para meterle mis ideas políticas ni religiosas ¿no? ni pretender que sea como yo cuando no sé si la escuela yo soy un poquito más vieja pero cuando empecé a atender sentada en el sillón más de una vez me escuchaba diciendo cosas de mi propio analista hasta que en un momento dije salgámonos de esto tengo que ser perla no equis y ese es un trabajo de análisis de supervisión de seminarios es un trabajo intenso ¿no? hay una cosa hay una cosa que agrego en relación con este tema de la abstinencia que insiste evidentemente este tema este a ver hay una una cuestión en relación con cómo entender la transferencia que es facilitar vamos a decir así ¿por qué hacemos énfasis en la abstinencia y en la neutralidad? porque se trataría de facilitar de ofrecernos digamos así como la posibilidad de que nos tome por otro el paciente que despliegue con nosotros esa conflictiva inconsciente que lo atraviesa entonces que entre comillas lo voy a decir así muy aproximativamente que nos confunda que que nos nos confunda con otro que nos tome por otro que transfiera sobre nosotros problemáticas que le han ocurrido y le ocurren con sus otros significativos para ello es propicio que sepa lo menos posible de nosotros es decir que no que no nos entienda como persona que no nos esté considerando todo el tiempo a ver qué nos pasa qué le pasa no sé se entiende creo ¿no? lo que digo entonces sí ya que la pandemia nos ha atravesado a todos y que es algo que seguro en algún momento a ver lo voy a decir así se nos se nos compartió en algún punto pero es lo que tendríamos que tratar que no a mi gusto es lo que tendríamos que tratar que no aparezca en todo caso no es lo que hay que enfatizar que digo no es posible Freud también decía que no es posible el análisis sin sujeción siempre hay algún grado de sujeción pero a eso no vamos a apuntar nosotros como analistas sin duda que somos humanos y no es que lo vamos a poder eliminar pero no va a ser en donde pondremos el acento la cuestión sí perdón querías responder algún otro punto Inés perdón perdón recordé una cosa que aprendí hace mucho en la escuela de psicoterapia de mis primeros profesores creo que fue José Fishbein este nos reíamos cuando decíamos tenemos pacientes no son nuestra propiedad y hoy agregaría y estamos siempre en suspenso ante el deseo del otro de venir o no venir la sesión que sigue o de seguir el tratamiento o sea esto quiere decir que hay que bajarse del lugar del ideal hay un poquito al ojo al principio tiene que ver un poquito ¿no? esto lo aprendimos con Freud y lo aprendimos con Lacan no le vamos a decir de entrada y no sé qué vamos a hacer tiene que haber promesa pero después para que haya un mientras tanto y para que haya un final hay que bajarse del lugar del ideal el modo de bajarse entre otras cosas del ideal es mantener la abstinencia que vuelvo a decir no quiere decir ser un antipático horrible o un mudo que no habla ¿no? pero si la abstinencia ética es muy importante bien gracias si yo había quería tomar un poco había una pregunta sobre lo real la relación de lo real con lo siniestro y la articulación de eso con la castración y su lugar en la clínica la pregunta es basta para decirlo sencillamente era de Mauro sí a ver digo algo lo real en la CAN uno de los tres registros implica aquello que no puede ser ni simbolizado ni nombrado ni hablado de ninguna manera es decir lo que escapa ¿cómo? que tampoco tiene que verse por eso lo real claro no se puede no aparece lo real es lo que estaría como escotoma digamos el déficit digamos así de lo que es abarcado por lo simbólico que tiene un déficit o sea lo simbólico cubre lo simbólico entramado con lo imaginario recubre el mundo de alguna forma pero no por completo y lo que escapa a eso tiene que ver con lo real la pregunta que lo cruza con lo siniestro me parece que a ver lo real no aparece nunca pero a ver me hace vincularlo con la angustia por un lado y con lo siniestro por otro ¿no? porque en la angustia hay algún punto de real que se acercó vamos a decir así desde lo simbólico si bien no puede aparecer en su veracidad pero sí nos arrimamos hay algo de lo real que fue bordeado y entonces es el momento de angustia que nos sirve como dice Lacan de baliza ¿no? en la cura ahí algo del deseo está moviéndose es un momento ¿no? nadie se sostiene demasiado tiempo en eso ahora lo siniestro tendría que ver con alguna fulguración digamos así en la que falla el velo y entonces aparece algo que no tendría que aparecer al modo del doble digamos remitiéndonos justamente al texto de los siniestros claro y entonces ahí bueno hay algo que falla en el armado simbólico imaginario falla en el entramado no es que veamos lo real pero se nos desarma la realidad vamos a decirlo así y entonces hay accidentes en cómo se nos sostienen las coordenadas de tiempo de espacio ¿sí? ¿cómo se articula con la castración? bueno absolutamente es intrínseco o sea lo real tiene que ver con la castración de manera determinante o sea es aquello que justamente no puede ser representado por lo simbólico no puede ser simbolizado ¿no? es lo que escapa y desde Freud es la muerte y la sexualidad lo que escapa a la representación simbólica esto tiene un lugar muy importante como lo teoricemos y como lo pensemos en la clínica y en el funcionamiento de la clínica porque es el lugar que le demos al o como entendamos o pensemos el deseo inconsciente y su modo de aparición digamos así en el discurso por ejemplo yo hoy decía y esto es algo que por ejemplo con Norberto otras veces lo hemos charlado bastante no hay aparición de los hechos en sí no podemos retornar a los hechos digamos lo que escuchamos en el discurso del paciente nunca son hechos son dichos sobre cómo vivió esos hechos el hecho está perdido absolutamente entonces es un problema si a veces entendemos claro con eso que le pasó no es eso que le pasó es lo que él está contando de lo que le pasó quisiera así puntualizar eso quiero señalar hay un agregado de Adriana Kabuli que es muy importante Freud y yo hablamos de abstinencia no hablamos de neutralidad no mezclé los términos la neutralidad es otra cosa estamos hablando por lo menos lo que yo hice en mi escrito y lo que traté de responder a posteriori es desde la abstinencia la neutralidad no es lo que plantea Freud está muy bien hacer la diferencia gracias no me acuerdo que otra pregunta sabía por ahí salteamos algo no sé qué más y algunas cosas seguramente nos van a quedar pero hay tantas no se ha salteado no se ha salteado no no la próxima pregunta es la bueno la pregunté yo si querés la no la leo la tengo acá es a partir de ahí y después Freud ubica Norberto Lloves dice Freud ubicado super yo el abogado de ley yo y aquel que define como heredero del complejo Edipo el sepultamiento donde aparece como ordenador en tanto transmisor de la ley de este segundo cuál sería su análogo lacaniano yo entiendo que Lacan también lo sostiene como articulador y transmisor de la ley lo que pasa lo que pasa es que tiene las dos caras y de alguna manera tiene el problema de cómo se limita ese super yo pero yo entiendo que también lo plantea como articulador de la ley y transmisor de la ley y en ese sentido como que ordena en los dos sentidos del término ordena como orden y ordena como asignando lugares digamos invitando a posiciones digamos así deseantes yo lo leo un poquito diferente digo que el super yo sea heredero del Edipo generó una divisoria de aguas para la clínica y la teoría posterior el asunto es aquello que puede decirse y hablarse sería lo del super yo que de vino inconsciente pero hay cuestiones del super yo que quedan como pura irrupción del ello pulsional como dice Freud puro cultivo de la pulsión de muerte como dice Lacan esa ley insensata que cuyo mensaje cuyo imperativo es goza entonces de qué ley se trata cuál es ordenador pues esta es la divisoria de aguas aquellos que consideran que tiene toda una parte pacificadora y los que consideran en la lectura de puro cultivo de la pulsión de muerte el pobre yo pierde ante el super yo todos los derechos humanos bueno todas estas cuestiones es la que arman la divisoria por eso viene la separación tan importante en Lacan de separar taxativamente ideal del yo ideal del yo si sería la parte de la función donde se cumple la ley y pacifica y ordena super yo imperativo de goza bueno seguimos entonces con más preguntas Marcelo puede estar a ver perdón 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 no Alicia Gómez primero Perla ¿qué pensás acerca del soltar al paciente en un momento y no prolongar el tratamiento usando su poder como dice Freud con esos pacientes que toman el espacio de análisis como un punto de apoyo en el decurso de su vida seguimos Marcelo Manuel ¿puede hacerse alguna articulación entre los tres registros de Lacan y los de la lingüística de Pierce aunque Lacan se apoya más en su ciudad Pierce de verdad Alicia aunque Lacan se apoya más en su ciudad ¿qué decía Perla? no quiero entender lo que plantea Alicia Gómez respecto a soltar a lo que a lo que se refiere metafóricamente o claramente Freud en la carta es a no prolongar la cura más allá del deseo del paciente o sea cuando un paciente te dice no quiero más más allá de la insistencia vení quiero ver venga depende del deseo del paciente y lo que podamos hacer ahora es cierto que en patologías graves habrá otros modos de intervención ¿no? pero soltar no es dejarlo a la deriva soltar es no apropiarse del paciente como un objeto de mi pertenencia no sé si eso responde Alicia yo agregaría aunque la pregunta no era para mí que muchas veces hay pacientes que continúan que uno no tiene mucha idea por qué continúan pero continúan ¿no? y entonces evidentemente hay algo que adilucidar allí vamos a decir así hay temas del tiempo en psicoanálisis que es muy interesante también pensarlo ¿no? que lleva a veces bueno a veces incluso años entender cuestiones en relación con pacientes bueno disculpenme disculpenme particularmente complicados en relación con el tema de transferir o vincularse si hay ciertos tránsitos que duran años ¿no? pero iba esto de tener presentes que voy a necesitar leer preguntas un poco más seguidas dale 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 escuchamos escuchamos Aníbal Repeto dice quizás se estén solapando los conceptos de abstinencia y neutralidad bueno esto lo contestaste vos un poco Perla recién sí sí abstinencia Abel Fuentes abstinencia de tomar al paciente como objeto de la pulsión también claro lo que estamos diciendo exacto Adriana Caburi creo que también la había sí sí la separación yo voy haciendo un recorrido y se me adelantaron algunas preguntas Freud plantea que debemos abstenernos de satisfacer la demanda de los pacientes para que los mismos puedan satisfacer más allá de nosotros que encuentren en el mundo aquello que él quiere que no somos nosotros bueno Mauro Pinelli de nuevo si más que no responder si más que no responder a la demanda del paciente sería no satisfacerla la abstinencia es una respuesta a la demanda por lo menos así lo entiendo perfecto Adriana Caburi coincide coincide con Adriana Mauro y Aníbal María Eugenia Farrés Adriana Caburi el concepto de neutralidad es diferente de abstinencia no somos neutrales pero debemos ser abstinentes Mabel Fuentes exacto se suele confundir y son conceptos diferentes lo dice Adriana Caburi María Casariego por eso les pedía la diferencia Mabel Fuentes Lacan dice que el superyo es una ley insensata así es Adriana Caburi coincido con Inés y Norberto en relación con los hechos por eso a medida que transcurre un análisis se produce una resignificación y los hechos son revivenciados de manera diferente Perla quiero tu trabajo acá grita Adriana ya te lo mando Mabel el exceso que plantea incluso el incumplimiento del deber si consideramos la ley como ley moral lo que Lacan toma de Cannes Mabel Fuentes fue esto bueno a ver que les sugirió todo esto en principio les diría que lo que ustedes tanto Perla e Inés ubiquen ahora vas haciendo el cierre de la mesa porque estamos casi terminando ¿sí? Buenísimo sí bueno me parece que retomaron las cosas que estuvimos diciendo porque hablamos hablamos del superyo hablamos de abstinencia diferenciamos no sé qué quedó algo no sé qué quedó de lo último sí a mí me quedaba un poco la pregunta por ahí hacían una una pregunta en relación con Peirce y con si se podían arrimar algo de los tres registros a la cuestión de que plantea Peirce bueno Peirce plantea una relación entre el objeto el intérprete y el interpretante que Lacan la toma la toma en relación a lo potencial de lo que se puede digamos así interpretar o arrimar me sale decir ir a mí acercar digamos así de lo simbólico a lo real a mí me parece que son cosas diferentes no sé si lo superpondría con los tres registros pero sí con cuestiones que aborda Lacan muy interesantes en relación con el abordaje de lo real da para bueno habría que desplegarlo esto pero me costaría hacerlo de manera resumida así que lo dejo ahí por ahora bueno gracias yo le pasaría por favor la palabra a María Casariego que nos va a hablar sobre el Congreso Orgullo un minutito podemos agradecer brevemente rápidamente antes por favor sí después después pasamos a ustedes ah bueno listo listo para finalizar pensé que ya cerrabas no 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 bueno simplemente agradecerles muchísimo esta mesa precongreso ha sido maravillosa buen calentamiento para un Congreso que se las tiene va a haber temas superinteresantes les quería avisar que bueno mañana comienza el panel de apertura a las cuatro y media y bueno se larga un Congreso que nos llena de orgullo avisarles a todos que la inscripción para el Congreso va a estar abierta incluso durante el Congreso por si alguno tardíamente decide sumarse o quiere sumarse en algún momento así que los esperamos como Presidenta les doy la bienvenida y con una comisión organizadora que ha sido un lujo así que muchísimas muchísimas gracias gracias a vos María bueno bueno yo empiezo yo por agradecer y comentarles que en realidad me quise atener responder a dar lugar al intercambio y a las preguntas porque yo había armado algunas cosas sobre las otras preguntas que nos hicieron respecto del enigma de lo femenino respecto de la cuestión de la topología pero no hubo espacio así que vamos a tener que hacer otra mesa pero me resultó muy enriquecedora y muy amable y un gusto la verdad muchas gracias muchas gracias por la invitación y a José por la conducción muy lindo compartir con Inés la mesa y muy agradecida por las preguntas la verdad que siento que fue una mañana de trabajo y eso es lo bueno no no venirse con un speech armadito sino que está buenísimo que haya sido una mañana de trabajo de intercambio les agradezco a todos si quedaron cosas sin responder bueno será la próxima y bueno va a ser un lujo este congreso promete gracias de nuevo un cariño a todos y Adri y Ale mandenme el mail así les mando el trabajo brevemente me gustaría también agradecerles a ambas agradecerle nuevamente a Norberto por su presencia y acompañamiento y bueno a disfrutar el congreso bueno antes de terminar vamos a permitir que los participantes reactiven su audio y los esperamos en el congreso que empieza mañana mismo así que así podemos aplaudir esta mesa ya están todos habilitados para habilitar su audio felicitaciones muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias a todos hazlo lindo muchas gracias bravo muchas gracias buenísimo gracias excelente muchas gracias gracias ya no tengo Perla tu trabajo ya lo tuve bueno dale yo no tengo ninguno así que ahora te lo mando ahora te lo mando por teléfono Norberto Norberto te va a armar un mercado de los trabajos gracias gracias que bueno que bueno cariños a todos te lo mando a vos Ale gracias nos vemos en el congreso gracias gracias mañana hasta el sábado nos vemos mañana muchas gracias muy bueno muy bueno muy linda mesa muy agradable transcurrido muy fluido muy fluido muy lindo gracias por la conducción lindo compartir con Inés y las preguntas bárbaras muy auspicioso muy auspicioso el debate es muy auspicioso el inicio hay que seguir jueves viernes y sábado interesante que nos hagan pensar eso es lo que nos interesa coincido con lo que decía María Eugenia esto de la pasión porque es algo que nos mancomuna todos me gustaría que estuvieran ustedes los textos divinos las quiero en el chat de la mesa les mandé todo el chat de hoy ¿sí? muchas gracias 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 ya lo tienen al final estuviste Patri un rato para el intercambio para los trabajos ya los voy a leer pero el intercambio estuvo realmente maravilloso aparte ¿sabes qué? realmente el psicoanálisis vivo a través de ustedes se pudo ver así que gracias a las dos muy bueno muy bueno muchas gracias comparto eso Patricia fueron muy claras la verdad que muy muy bueno muy actual muy claras las dos o sea bueno tuvo un lujo un lujo en serio muchas gracias hay un texto que nunca recuerdo bien cuál donde Freud ubica la abstinencia como que sería imposible responder a todo lo que pide un paciente sería imposible pero sí hay que abstenerse de aquello que lo enferma de eso en particular de eso demandado una próxima mesa propongo para el año que viene sobre la diferencia de neutralidad y abstinencia por favor que todo el mundo confunde y no sé por qué no me parece que no sé por qué pero bueno es muy importante Adriana muy y aparte entender las dificultades a lo mejor de la neutralidad hoy en día es poca en el que digamos tal cual así es no confundirlo con abstinencia que es otra cosa ahora las tres mesas precongreso trabajaron distintos marcos teóricos un logro la verdad porque dos mesas dos mesas la de Pablo y Elena ya les agregué una Pablo y Elena y la de hoy parecen eran cuatro cada expositor lo armó se refiere a la que sigue la tercera que está pidiendo Inés bueno digo que es muy interesante que ahí empezó el diálogo bueno les dejo un abrazo nos estamos yo voy cerrando nos vemos nos vemos gracias a la Inés felicitados gente un beso gente buen encuentro muchas gracias a todos gracias gracias José un abrazo enorme para tu hijo que va a ser una emoción enorme verlo gracias chicos lo conozco lo conozco ay claro lo conocí de chiquitín